La toma de decisión de dejar a Sila ha tenido lugar a lo largo de este año. La experiencia del instituto, que ya llevamos 27 años, desde el año 1997, nada más que estaba yo y no había futuro de que viniera nadie más. El obispo, Fray Emilio, fue a verme allí y comenzamos a ver cómo se hacía. Él me dijo, yo el trabajo con las mujeres lo aprecio, lo valoro y quiero que siga. El apoyo a las mujeres es como una escuela de adultos. Tiene formación de valores, tiene formación de economía doméstica. Todas esas cosas que no han hecho de niñas, pues las están haciendo ahora. Después hay otra parte de esa formación, que es corte y confección, que es para personas jóvenes. Bueno, aquí todas son mujeres, que consigan una formación para tener ellas su trabajo. Y la cuestión laboral es muy, muy complicada allí, muy complicada. En principio nos vamos a marchar en la primera semana, más o menos, de octubre. El día 9 tendremos una despedida y viene por la gente de allí, de Asila, tanto este personal marroquí, mujeres musulmanas, y después tendremos la despedida con los pocos cristianos, amigos, que siguen viviendo allí, que son una minoría minoritaria. Me da pena irme por las personas, porque son encantadoras, porque además nos queremos. Tengo un recuerdito que me han dado, todo escrito en árabe, donde se ve el cariño que nos tenemos. Yo ahora me voy a Castilleja y es otro mundo. Yo he estado ocho años allí, con gente musulmana, y ahora otra cosa. Ahora ya es volver al cristianismo, volver al ambiente de España, es diferente por completo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!